No cambia la pésima opinión popular sobre Maduro. La ilusión de recuperación económica sobre la que se habla en Venezuela no es suficiente para que los ciudadanos cambien su opinión sobre Nicolás Maduro. La amplia mayoría de los ciudadanos no solo sigue valorando negativamente la vida en general en el país, sino que responsabilizan al gobierno de los problemas en Venezuela y aspiran a que se produzca un cambio este año. Según el más reciente estudio de la firma Data Analysis, 83% de los venezolanos valoran negativamente la gestión de Maduro por el bienestar del país. Solo 13,5% de los venezolanos, en esencia solo quienes se dicen chavistas, describen positivamente su desempeño. Las consecuencias de la gestión de Maduro son evidentes. 64% de los ciudadanos dicen que su situación personal es mala y 91% sostiene que la situación del país es negativa. El deterioro de la percepción negativa que tienen los venezolanos sobre el gobernante es sostenido desde el año 2013, cuando ocupó la presidencia del país, sobrevenida por la confirmación de Chávez por una diferencia de 1,49 puntos porcentuales. En ese momento, hasta 55% de los venezolanos valoraban positivamente su gestión como presidente encargado entre octubre de 2012 y marzo de 2013. Sin embargo, una vez que Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral como jefe de Estado para culminar el periodo presidencial de Hugo Chávez, la valoración negativa aumentó sostenidamente. Solo en diciembre de 2013, durante el llamado de acaso, cuando se ordenó por decreto presidencial la rebaja generalizada de precios para determinados artículos del hogar, la valoración de la gestión de Maduro experimentó una leve y conyuntural recuperación. Según los registros históricos de la firma Data Analysis en noviembre de 2013, la valoración positiva de Maduro se encontraba en 40,9% un mes después del de acaso, este indicador se ubicó en 50,4%. Aunque a partir de este punto, Maduro ha seguido experimentando recuperaciones parciales en la percepción que tienen los ciudadanos sobre su proceder, la tendencia de los últimos años marca una disminución sostenida de quienes califican positivamente su gestión. Seis años después del de acaso, su valoración positiva disminuyó desde 50,4% a 13,5%. Si el aval que recibe el desempeño de Maduro se analiza por la definición política de los venezolanos, destaca que 65,8% de quienes se catalogan como chavistas piensan que el desempeño del jefe del Estado es positivo, una opinión significativamente diferente a quienes se catalogan como opositores e independientes. Entre quienes se definen como opositores, apenas 0,7% dice que la gestión de Maduro es positiva. Este resultado se encuentra dentro del error, demuestra el estudio, que es de más o menos 3,46%. Por otra parte, 7,5% de los independientes valoran positivamente al líder actual de la llamada revolución bolivariana. Según el estudio, 14% de los venezolanos se consideran chavistas oficialistas, 35% dicen ser opositores y 40% 9,9% sostienen que son independientes. Cuidó el mejor posicionado. El principal referente político en Venezuela sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juncuito. Según data análisis, 40,9% de los ciudadanos describen positivamente su gestión por el bienestar del país. Esto lo convierte en el político con mejor valoración por parte de los ciudadanos. Este indicador se ha mantenido constante durante los últimos tres meses después que logró detener la caída sostenida, que comenzó a experimentar a partir del segundo semestre de 2019. No obstante, la diferencia con la valoración que realizaban los ciudadanos hace un año es significativa. En febrero de 2019, 61% de los ciudadanos describían positivamente el desempeño de Cuidó. Este indicador disminuyó sostenidamente el pasado mes de octubre, cuando llegó a ubicarse en 40%. A partir de ese momento se ha mantenido estable o mejorado ligeramente. Después de Cuidó, los políticos con mejor valoración positiva son Leopoldo López y María Corina Machado. En el caso de López, 27% describe positivamente su proceder, sin embargo, debe recordarse que era valorado positivamente por 48% de los ciudadanos en abril de 2019. La valoración positiva de Marina Corina Machado ha experimentado un descenso en los primeros meses del año 2020, al punto que la recuperación en la percepción positiva que tuvo durante el último trimestre de 2019. Cuando llegó a 31% se perdió en el inicio de este año. En este momento, solo 24,9% dice valorar positivamente las acciones de la activista y opositora venezolana. Oficialismo y oposición disidente pierde Naval. El excandidato presidencial Henry Falcón, que se ha convertido en el principal referente de la mesa de diálogo nacional y de los factores políticos que dicen adversar al chavismo y a la oposición es valorado positivamente, solo por 14,4% de los ciudadanos, la mayoría de estos identificados con el chavismo. En el caso del nombrado presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, solo 8% de los ciudadanos abalan su desempeño por el bienestar del país. Al igual que ocurre con Maduro, es destacable el deterioro sostenido en la percepción que tienen los ciudadanos sobre Cabello en los últimos siete años. En abril de 2013, el 47% de los venezolanos lo valoraban positivamente. A partir de ese momento comenzó un deterioro sostenido de su imagen pública. Por último, el diputado Luis Parra, que fue impuesto por el chavismo como presidente alterno del Parlamento en enero de 2020, apenas es valorado positivamente por 6% de los venezolanos. La mayoría de estos se identifican con el chavismo. Para el 70,4% de los ciudadanos, el desempeño de Parra por el bienestar del país es negativo, mientras el 23% sostiene que no lo conoce o prefiere no responder. Como es de esperar, quienes se proclaman chavistas suelen percibir mejor su desempeño. 17,5% de ellos lo valoran positivamente. A la pregunta si la directiva de la Asamblea Nacional de Luis Parra es legítima, solo el 12% de los ciudadanos cree que el diputado Parra es el legítimo presidente de la Asamblea Nacional. Esta idea la sostiene 8% de los independientes, 3,6% de los opositores y 46,5% de los chavistas. La escasa valoración positiva de la mayoría de los referentes políticos en Venezuela contrasta con la imagen que los ciudadanos conservan de la gestión de Hugo Chávez. Según este estudio, el 57% de los ciudadanos dicen tener un recuerdo positivo de la gestión de Chávez por el bienestar del país. El estudio de data análisis se efectuó entre el 1 y el 7 de febrero de 2020. Se realizaron 800 entrevistas hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los estratos socioeconómicos del país. Piedad Córdoba prendió el ventilador y reveló datos que no se conocían de Maduro. La ex senadora Piedad Córdoba, quien es cercana a Nicolás Maduro, rompió este viernes su silencio y reveló varios datos que hasta el momento poco se conocía del venezolano, incluida una información que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Córdoba, quien lanzó su candidatura presidencial en 2018 pero luego declinó por motivos personales, aseguró que Maduro le pidió servir de puente con el expresidente Uribe para reunirse con él. Maduro me dijo que quería reunirse con el expresidente Uribe para que fuera el mediador con la oposición, pero eso no se dio, expresó la ex congresista en diálogo con Caracol Radio. La OEA acusa a Ortega de desaludar la reforma del sistema electoral en Nicaragua. La Organización de Estados Americanos OEA ha acusado este viernes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de dejar un memorando de entendimiento en el que el gobierno se comprometía a implementar profunda reforma del sistema electoral. El plazo de tres años fijado por las partes vence el próximo 28 de febrero y, según la OEA, las autoridades nicaragüenses no han mostrado interés alguno en renovarlo, tal y como ha informado el diario local La Prensa. Gonzalo Concle, jefe del gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha indicado que la dictadura no ha solicitado negociar un nuevo acuerdo en materia electoral y ha asegurado que tampoco se ha requerido apoyo técnico y jurídico de la Organización para las Reformas Electorales que el gobierno pretende negociar con partidos políticos. El coordinador nacional de la opositora Alianza Cívica, Carlos Tunerman, ha señalado que si el gobierno no renueva el acuerdo, esto significa que excluye a la OEA de la posibilidad de que sirva de organismo asesor de las reformas electorales. Sabemos que la OEA tiene una gran experiencia en material electoral, por eso insistimos en que el gobierno debe invitarla a ser parte de este proceso aseverado. Tal y como ha especificado la organización, el único punto de acuerdo que sí se ha cumplido es brindar apoyo técnico para el fortalecimiento en materia de registro, sedulación y depuración del padrón electoral. El 28 de febrero de 2017, Almagro firmó junto al ministro de Exteriores, Denny Moncada, el memorando de entendimiento para impulsar y acompañar los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional político-electoral de Nicaragua durante un periodo de tres años. La crisis en Nicaragua comenzó en abril de 2018 con una serie de protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, pero estas crecieron rápidamente hasta exigir la democratización del país, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus casi dos décadas de gobierno. Más de 300 personas, expertos del sistema interamericano de derechos humanos que viajaron al país para constatar la situación interna, han recomendado en uniforme juzgar a Ortega por los seres a humanidad cometidos en la represión de las protestas. El IERSA ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. El país tiene previsto celebrar elecciones en noviembre de 2021.